Marta Silva hoy no viene a hablar de espectáculos, viene a hablar de tecnología. ¿Quién es tu invitado, Marta? Bueno, pues les presento, buenas tardes primeramente, Arnoldo, y a nuestro auditorio. Tenemos, con un gran gusto, les presento a Daniel Niquet. Él es desarrollador de software, blogger, de las primeras personas, del pionero del movimiento emprendedor, y pues muchas cosas más ahorita que platiquemos con él, nos va a platicar un poco de su vida y de su carrera y de todo lo que haya chance. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por invitarme. ¿De aquí de León, Daniel, o de dónde? Yo nací en Chihuahua, pero realmente me considero guanajuatense. Crecí en Irapuato toda mi vida, así que, Irapuatense. Marta, por favor. Y ahorita vives en Guanajuato Capital. Ahora vivo en Guanajuato Capital, escogí esta ciudad después de viajar unos años por el mundo y tratar de escoger la mejor ciudad que yo conociera en el mundo, y es Guanajuato Capital. Bueno, pero para poder llegar a que definas a Guanajuato como la ciudad más bonita del mundo, pues hay un gran camino. Háblanos un poquito, por ejemplo, o sea, de tu carrera, eres pionero del movimiento emprendedor, cómo fue que surgió todo esto y que te ha permitido llegar a este punto de tu vida. Pues bueno, pionero porque empecé en esto muy joven. Desde los 12 años me llamó mucho la atención la programación, las computadoras. La computadora era una pantalla negra con texto blanco, pero a final de cuentas era muy interesante. Empecé a meterme a... ¿Como autodidacta? ¿Como autodidacta? Como autodidacta en el mundo de la programación. Después una carrera técnica, ya a mis 13, 14 años, en donde pude sacar una carrera técnica en programación. Y... O sea, ¿la edad en que otros estamos haciendo la secundaria? ¿Sí? ¿Más o menos? Me imagino que sí. Ok. No quiero hacer cuentas, pero... Ni que la gente por ahí haga cuentas tampoco de mi edad, pero... Muy bien, muy bien. Pero digamos que desde los 12 años empecé en el movimiento de... No en el movimiento, sino en el mundo de la programación. Me apasionó mucho el código. Y sobre todo crear cosas. Saber que puedo imaginar algo que después de escribir crea otra cosa. Eso para mí fue como el comienzo de una pasión muy importante en mi vida. Que marcó pues una etapa bien, bien interesante. Que fue la etapa de este movimiento de emprendedores en México. Que no había, ¿no? No existía. Yo siempre pensaba, en ese momento, te hablo de... A mis 18 o 20 años. Yo me sentía solo en el mundo. Sí, el nombre se escuchaba. Emprendedor significaba otra cosa, ¿no? Que hacía una gran empresa. Ni siquiera era la palabra emprendedor, ¿no? Sí, claro. Ahora está como de moda. O estaba alejado, ¿no? Era para grandes inversionistas, ¿no? Alejado de los jóvenes que en ese tiempo... Sí, claro. Es como... Era como... No era para cualquiera, ¿no? Era... Estábamos hablando como de un Bill Gates, como de... En ese momento, ¿no? O ahora un Mark Zuckerberg. Sí, entonces hace como 8 o 10 años empezaste a conocer a gente que le gustaba crear empresas nuevas o desarrollo de proyectos en internet, sobre todo con el gran boom que hubo en ese tiempo en México, ¿no? Sí, hubo un gran boom de este movimiento de emprendimiento y de emprendedores que inició en Cancún con un evento que se llamó México Web 2.0. Y este movimiento nos unió a muchos que estábamos interesados en el tema y que se creó algo llamado Tequila Valley. Y Tequila Valley era como un grupo, era una comunidad en todo el país, en donde juntaba a todos estos emprendedores. El internet ni las redes sociales estaban tan fuertes como ahora. Entonces... ¿Los noventas o ya en el siglo XXI? Ya siglo XXI. Sí, ¿no? ¿Como en el 2004? Dos mil... quizás... Dos mil dos, dos mal dos mil cuatro. Tres, cuatro, sí. Entonces, bueno, no es tanto, hablamos de doce años atrás. Sí, pero no existía Facebook, por ejemplo. Facebook estaba empezando, Twitter estaba empezando. Como red universitaria, quizás Twitter no. Sí, Twitter empezó en esos días. Como en 2005, más o menos, como en 2005. Sí, y éramos también como de los primeros usuarios en Twitter. No había ni siquiera famosos escribiendo cosas en Twitter. Y como logros de ese movimiento, ¿qué puedes ubicar en su momento? ¿Qué hayan dado el salto así a aportaciones? Yo creo que la aportación y el logro principal fue llevar este concepto o estos temas que los chavos no conocían. Fuimos a muchas universidades, dimos conferencias, platicábamos. Hicimos esto que recuerdas, el barcamp. Sí. Que era una conferencia donde no había conferencistas. Era solo una hoja en blanco con los horarios 10, 11, 12 de la mañana. Y entonces, cada quien llegaba y anotaba su nombre y se convertía en conferencista. ¿De su especialidad? De su especialidad. Cada quien escogía su tema. Entonces, como acercar este tipo de temas y este tipo de... de todo el movimiento que empezó en México, que no había, pero que ya existía muy fuerte en Estados Unidos, en el área de Silicon Valley, en California, pues pudimos como llevarlo a más personas. Y yo creo que ese fue nuestro logro principal. Y como fue una punta de lanza, muchos de los que yo conocí en Tequila Valley, ahora están en Silicon Valley, ahora están en Europa, ahora están aquí en México, pero en compañías muy importantes, haciendo cosas muy interesantes. Y la punta de lanza siempre fue este Tequila Valley, esta comunidad. Una pregunta que puede sonar anticlimática. ¿Por qué no ha habido una red social mexicana? Por... se ha intentado. Yo tenía una que se llamaba Activatize, en inglés, pero procurando también que de aquí saliera todo, de nuestro país. Esta red social consistía en que si tú querías hacer un deporte, vamos a decir montaña, bicicleta, y normalmente tus amigos no comparten esta misma pasión, entonces te quedas como sin hacerlo, ¿no? Dices, bueno, el siguiente fin de semana que mi amigo sí puede, voy a andar en bici, ¿no? ¿Ubicar a alguien que sí? En mi red social era como, bueno, yo quiero hacer bici, estoy libre este sábado, y otras personas aquí en León o en Guanajuato también decían lo mismo, y la red social te unía, te juntaba para que pudieran hacerlo juntos, ¿no? ¿Creció, funcionó durante un tiempo? No funcionó, estuve un poquito, estuve unos meses en Utah tratando de obtener un poco de dinero, aquí en México no había ningún fondo para emprendedores, ahora lo hay, y es un poco, no fácil, pero por lo menos ya hay dinero, antes no había. Lo que pasa es que ahora hay muchos emprendedores, ahora hay más dinero, pero hay muchos más para competir. Y ahora ya hay grandes monstruos que hacen eso y todo lo demás, ¿no? Ahora puedes poner en Facebook, quiero hacer bicicleta, y a lo mejor te sale alguien que dice sí, ¿no? O en Twitter, o en Blablacar, o estas cosas. Exactamente. Y por eso ahora hay nuevas formas, o sea, de abordar nichos que no están explorados, ¿no? Sí. Háblanos, por ejemplo, un poquito de tu actual proyecto. Mi actual proyecto se deslinda un poquito de la programación, y es por los aprendizajes, bueno, están viendo ahí imágenes de algunos viajes que hice en el mundo. Disculpen la calidad, estaba hecha la mayoría con mi teléfono. Ahora pues tengo un blog. Este blog es mi proyecto actual, pero es un proyecto que le da entrada a lo que sigue. Y lo que le sigue son conferencias, son libros, son audios, son videos, pero mucho mejor elaborados y bien pensados. Y tienen que ver mucho... Bueno, mi hashtag que siempre uso es trabaja menos. Yo llegué a un punto de mi vida en donde me di cuenta que estaba trabajando un promedio de 20 horas cada día durante... de lunes a domingo, ¿no? O sea, todos los días. Y este ritmo por lo menos lo llevé de 20 a 30 años. Yo estoy haciendo muchas pistas de tu edad, ¿eh? ¿Tú qué no querías? Bueno, ya se dijo. Cambiemos de tema. Bueno, por 10 años de mi vida, trabajé totalmente... Ahí está una de las imágenes de las conferencias que estábamos dando con mi socio y amigo Sinue. Esta conferencia se llamaba Viaja y vive el mundo mientras trabajas. Esta conferencia tenía como el toque de... o el tema de cómo trabajar remotamente, porque ese es un tema importante, el dinero, ¿no? Que muchos me dicen, bueno, ¿cómo viajas? Si viajas con bajo presupuesto, viajas sin dinero, ¿no? Ahí en esa foto estoy en Japón, en donde fue un viaje que de un día a otro llegué. Ahí estoy con el expresidente de Uruguay, estoy en su casa, Pepe Mujica. Es una figura bastante interesante en el mundo de la política y de los presidentes. Toda una personalidad. Quizás uno de los presidentes más memorables por su actuar y por su humildad como presidente. Es que es una especie de lo más raro, es un político honesto. Un político honesto, sí. Están en peligro de extinción. Exactamente, ya es algo que ya no existe, ¿no? Pero bueno, él es uno de los que existe. Y entonces te hablaba de este viaje. Hay que cuidarlo como al tigre de bengala. Sí, totalmente. Bueno, pero en esa foto estoy en Hong Kong. ¿Tu blog, cómo se llama? Mi blog se llama, es mi blog de vida, no es un blog de viajes. Empezó como de viajes, que se llamaba Viajeros de Altura. Pero ahora simplemente se llama Daniel Niquet. Porque aunque yo esté instalado en Guanajuato, de lunes a viernes, hay un video nuevo cada día, de lunes a viernes. El fin de semana estoy descansando. Daniel Niquet.mx o... Daniel Niquet... Bueno, se puede entrar como DanielNiquet.com, diagonal, blog, con V. Porque es un videoblog. Sí, o en Facebook es Viajeros de Altura. En Facebook está todavía como Viajeros de Altura, pero... ¿Ahí dónde estás? Ahí estoy en los Alpes italianos. No, no es cierto, ahí estoy en Utah. Es uno de los picos que se llaman Twin Peaks, cerca de Salt Lake City. Y una de mis primeras montañas. A partir de ahí me hice montañista. Me encanta la montaña, siempre estoy arriba de una montaña. En todos los países que he visitado estoy arriba de una montaña. Y ahora vengo muy quemado. Por eso Guanajuato. Son montañas chiquitas, pero montañas... Sí, 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 atrás de mi casa tengo un... Ahí está el blog, Daniel Niquet. Y salgo con las manos ahí, energizándome en Chichen Itza. ¿Cómo podrías definirlo? O sea, ¿cuál es la línea del blog? ¿Este video diario a qué va? Este video diario... ¿Cómo se abre a la gente? ¿Qué les quieres decir? Yo quiero decirle a la gente, no todo es trabajo, no todo es dinero. Pero en este país luego eso es peligroso. Si no hay muchos que trabajan, por eso. Sí, pero es peligroso para los que trabajan. Trabajan mucho, que estábamos hablando de un caso de un amigo, de Marta, que tuvo muchos problemas de salud, muy fuerte, y bueno, lo habían declarado hasta muerto. Y bueno, es amigo aquí de Zona Franca. Es un caso muy cercano que podemos platicar. Y bueno, casos como esos muchos. En Japón, que la gente trabaja exageradamente. Trabajar mucho, lo que pasó. No puede ser corajes. Bueno, sí, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero era lo que decías, enfocarnos toda nuestra vida, ahora sí que literal, al trabajo. Dejar poco tiempo a otras cosas, ¿no? Por las limitantes del dinero y de tiempo. Pero no dejar de ser productivo, entiendo. O sea, trabaja menos, o sea, a lo mejor esfuerzo esté menos y logra mejores resultados. Aprende a trabajar, sería un poco la idea. El concepto que yo tengo es, trabaja para lo que necesitas. Porque cuando empezamos nosotros a trabajar, normalmente es después de la universidad. Eres estudiante, quieres hacer cosas que tú piensas que por falta de dinero no pudiste hacer. Entonces comienzas a trabajar y empiezas como a hacer esas cosas que te quedaste con ganas. Pero al final de cuentas, tu trabajo se convierte en una prioridad. Y entonces dejas de hacer eso. Te invitan, oye, vámonos a un viaje muy interesante, vamos a una conferencia, vamos a hacer... No, no, tengo trabajo, no puedo. Y entonces el trabajo es prioridad. Y en lugar de un medio, se convierte en el fin. El dinero, ¿no? El dinero debe ser el medio para que logres otras cosas que tú quieres en la vida. En este caso, la mayoría o el patrón que yo veo en las personas, en este mundo actual, es que el dinero, pues ya se convierte en la prioridad número uno. Y entonces, el fin es tener dinero. Dinero, dinero, pero ¿para qué? Si no tienes tiempo para usar ese dinero. ¿Cómo responde la gente a tus videos? Las visitas, ¿cómo sientes que llega el mensaje? Me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo están tomando. No muchos, pero quien se atreve o quien se toma a tomarse un minuto para escribirme un mensaje en la página de Facebook, del blog o en el canal de YouTube, me dicen, Daniel, en este video he visto varios, pero en este específico hay una partecita donde me hizo click. Y ese click me ha hecho pensar mucho y ahora tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello. No sé si realmente lo hacen, pero ya el hecho de que se tomen un minuto para decirme, gracias, hubo un momento que me diste claridad. Eso vale mucho la pena, ¿no? En estos videos yo pongo mucho de mis viajes porque me gusta viajar y es de mi vida, pero si no estoy viajando también estoy diciendo un mensaje, diciendo cosas que he aprendido y diciendo, o tratando de compartir como mi filosofía de vida que he aprendido pues a través de este viaje, ¿no? Que es un viaje completo, no es como viajes en plural, es un viaje, ¿no? La vida es un viaje. La experiencia de vivir, ¿no? Sí, la vida es un viaje y estoy viviendo el viaje justo ahora. Para cerrar. Sí, bueno, pues, ¿qué consejos les darías a la gente que ve tus videos y que dice, quiero viajar sin dinero? ¿Qué les aconsejas? No solamente viajar, sino en general, para vivir. Mira, del dinero, otra vez, muy rápido, te digo un consejo rápido. Bueno, no un consejo, una historia. La primera vez que me fui a Japón fue porque estaba haciendo un programa para buscar tickets baratos, pero por ahí en una página pública me salió un ticket de 180 dólares a Japón. Si tú quieres ir ahora mismo a Japón, te cuesta 3 mil o 2 mil 500 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo con 180 dólares fui a Japón, volé a Japón, y que la gente tiene que usar 3 mil dólares para ir. ¿Qué quiere decir? Que normalmente si tú quieres ir, tienes que trabajar mucho más para ir. Por eso este tema de trabaja menos, ¿no? Porque con menos cosas, pero con más tiempo puedes hacer mucho. Mi consejo o mi frase que siempre digo es, puedes hacer mucho más con un montón de tiempo que con un montón de dinero. Claro. Entonces, como aprovecha el tiempo, haz que cada minuto cuente, haz que cada día al final de tu día tengas algo que contar, porque si tú desperdicias un día, eso te ha costado un día de tu vida. ¿De programación ahorita nada? ¿Estás un poco ausente de eso? Estoy dentro de la programación. Obviamente sigo comiendo, tengo una renta y sigo viviendo. Sí, no te escapas del mundo normal. No me escapo del mundo, pero trabajo como freelance, sigo en el mundo, trato todavía de hacer algunos emprendimientos, pero en el tema del dinero lo que hago es hacer freelance, freelancing, y trabajo por mi cuenta, pero la diferencia es que ahora no trabajo por dinero, trabajo por mis necesidades. Me imagino que estás además cotizado y conectado. Además, pues estoy ahí conectado y trabajo remotamente desde donde yo quiera en el mundo. Entonces, pues el consejo es, haz lo que te gusta, sigue tus pasiones, no hagas mucho caso a cosas como, de eso te vas a morir de hambre, porque al final de cuentas, cuando tú sigues una pasión, la vas a dominar tanto que vas a vivir de esa pasión. Solamente que es difícil en un principio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Espero que sea solo la primera vez que vienes para seguir platicando de tus viajes, de estos temas y de algunos otros aspectos. Hay mucho que contar y bueno, si me invitan aquí. De tendencias en internet, ¿no? ¿Perdón? De tendencias además en internet. Estamos en la era más interesante de la historia en cuestión tecnológica, en cuestión internet, así que sí, hay mucho de que platicar. Muy bien, pues te veremos seguido, te vamos a invitar más seguido. Perfecto. Vas a ver, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Marta, también. Gracias por este descubrimiento. Un invitado, Marta Silva, que luego me dices cómo conociste a Daniel. Sí, sí, por ahí va a salir la notita y con todos los medios de contacto para que lo sigan. Sus vlogs, sus video vlogs están padrísimos. Muy, muy padres. Bueno, para verlos también. Yo voy a continuar porque está aquí ya el doctor Gabriel Pérez Corona que nos va a traer a la triste realidad. Gracias. Gracias.